Mucha atención a estos informes especiales, noticias en desarrollo que le estamos ampliando. En HCH Meridiano se ha suscitado un fuerte accidente de tránsito y ha dejado varias personas heridas. Esto en la comunidad de La Campana, dulce nombre de Culmí en el departamento de Olancho. Ahí estamos observando estas imágenes de HCH en el cual ya ha llegado también la policía y vemos que están trasladando en la patrulla de la policía a las personas que han resultado heridas en este accidente de tránsito suscitado en la comunidad de La Campana, dulce nombre de Culmí en el departamento de Olancho. Y ya vamos a ampliar esta información con nuestro compañero Ninrod Jonathan Rubí. Pero bien, rápidamente vamos hasta la sala de...